...del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil en materia de participación en localización de personas desaparecidas. Gracias, Presidente. Vengo a posicionar para referirme a dos iniciativas. Además, una por la que se reforma el artículo quinto de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y la otra, la que modifica el artículo 46 de la Ley de Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La primera de ellas, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción décimo novena y se adiciona una fracción vigésima al artículo quinto de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. La segunda propuesta, por la que se reforma el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de las recomendaciones que emite dicho organismo. Respecto a la primera de estas iniciativas, se parte de la premisa respecto de que en los estados modernos la sociedad civil es reconocida como un actor político, ya que sus funciones van más allá de la exclusiva organización y asociación de individuos. En una coyuntura en la que las instituciones y partidos políticos han perdido legitimidad frente a la ciudadanía, este tipo de organizaciones cobran relevancia en razón de que se convierten en un puente de diálogo e interlocución entre el gobierno y los ciudadanos. Sin embargo, en México es poca la credibilidad que nuestros ciudadanos hacia el sistema político que nos rige, se hace constar en el informe de Latino Barómetro del 2017, en el cual se detalla que sólo el 9 por ciento de los mexicanos confía en los partidos políticos. En este contexto se entiende la importancia de la participación y existencia de las organizaciones de la sociedad civil, las que han contribuido en atender las demandas de una sociedad cada vez más plural y compleja que se siente menos representada por los medios políticos tradicionales. Actualmente las organizaciones de la sociedad civil atienden temas de interés social como la rendición de cuentas, la democracia participativa, protección del medio ambiente, apoyo a grupos minoritarios y étnicos, derechos humanos, protección civil, educación, entre otras actividades que en años anteriores sólo era exclusiva del apartado del Estado. Según el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, que sean objeto de fomento en el 2017, se contabilizaron poco más de 40 mil organizaciones de la sociedad civil en el país, lo que se traduce que por cada 100 mil habitantes existen 27.7 organizaciones de este tipo. A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil en el 2004, la creación de organizaciones de este tipo se incrementó considerablemente cada año. En este tenor, la primera de estas iniciativas que presento ante esta soberanía plantea reformar la fracción décimo novena del artículo quinto de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil a fin de que se reconozca como actividad de fomento el apoyo y atención en la búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas en el territorio nacional, garantizando primero a las organizaciones ya establecidas en torno a este rubro el acceso a los estímulos y apoyos públicos y segundo, fomentar la organización de ciudadanos en pro de las personas desaparecidas. La propuesta busca adecuar la ley en comento con lo establecido por la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desapariciones cometidas por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, puesto que reconoce la participación en varios procesos de las organizaciones de la sociedad civil en materia. Esta adecuación es congruente con lo establecido por la nueva ley en la materia y coadyuva para que las acciones gubernamentales adquieran un mayor alcance social y se potencialicen las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil en materia de las personas desaparecidas o no localizadas, buscando contribuir de manera eficiente en la atención y solución al grave problema que representa dicha práctica inhumana. Por otro lado, la iniciativa que pretende reformar la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos parte de la Premisa acerca de la Necesidad de Fortalecer el Trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de manera particular a través de las recomendaciones que por ley está facultada a emitir. Al respecto, se puede decir que las recomendaciones podrían calificarse como un mecanismo de control del poder político enfocado a proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. De manera más precisa, se trata de un medio de control constitucional de carácter administrativo y de tipo objetivo. El pasado 3 de enero del presente año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer el informe de seguimiento de recomendaciones. El documento afirma que el instrumento de mayor impacto dentro de la actividad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para proteger a la víctima de violaciones o derechos humanos e impedir que se repita en futuras violaciones son precisamente las recomendaciones. El informe señala que del 1 de enero de 1990 hasta el 3 de enero del 2018, en 17 años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido un total de 2 mil 688 recomendaciones dirigidas a 3 mil 348 autoridades. Un aspecto que destaca dicho informe y resulta preocupante es el número de recomendaciones que han sido aceptadas, pero no cumplidas por parte de las autoridades. Del total de recomendaciones que no han sido concluidas, existe un dato que llama la atención. Algunas de estas tienen más de 17 años de haber sido elaboradas, entre ellas 29 han sido procedimientos por violaciones graves a los derechos humanos. Además, la recomendación más antigua que al 3 de enero del 2018 es una que se emitió en el 2001 dirigida a la Presidencia de la República, la que nunca tuvo respuesta. Lo alarmante de estas cifras referentes a las recomendaciones que no han sido cumplidas por la autoridad estriba en el hecho de que la ley, por un lado, es permisiva y por el otro no ha sido respetada. Y los derechos de las personas aún se encuentran en espera de alguna respuesta, lo que significa que probablemente serán cientos de casos más de impunidad. Es importante mencionar que de acuerdo al artículo 46 de la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la autoridad o servidor público de que se trate informará dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación si acepta dicha recomendación. La recomendación entregará, en su caso, en otros 15 días hábiles las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la recomendación. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite. Es decir, la ley no contempla un plazo definitivo para que las autoridades cumplan las recomendaciones y esta cuestión ha derivado que en 503 recomendaciones se encuentren pendientes una de ellas desde el 2001. Bajo esta perspectiva, la presente iniciativa tiene por objeto modificar el segundo párrafo del artículo 46 de la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el objeto de fijar un plazo perentorio al que se propone no sea mayor de 180 días naturales, que es aproximadamente seis meses, para que la autoridad pueda dar cumplimiento a la recomendación y presentar las pruebas que acrediten dichos actos. La modificación reconoce que por la misma naturaleza existen recomendaciones que requiere de un tiempo mayor para poder ser cumplidas. Sin embargo, estas deben ser la excepción y la ley contemplará un plazo límite para ser atendidas. Con estas iniciativas se pretende contribuir a mejorar el marco normativo tanto de las organizaciones de la sociedad civil que luchan por la defensa de los derechos humanos de las personas que están desaparecidas o no localizadas, así como en el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con ello fortalecer el Estado democrático de derecho en nuestro país. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, senador Monreal. Daremos los turnos correspondientes. El proyecto de reformas a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. Y el proyecto que modifica el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. Gracias. Gracias.